entonces vamos a ver qué dice en la biblia de los católicos en segunda de macabeo capítulo 12 de el versículo 40 lo leamos desde el 42 a ver qué dice y ahí vemos entonces porque en la iglesia católica se dice que hay que orar por los muertos como dice el versículo 42 si el capítulo y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido el valeroso judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido después de haber reunido en sus entre sus hombres cerca de dos mil dragmas las mandó a jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado por el pecado de los muertos siga obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección pensando en la resurrección si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarán si no hubiera esperado que los soldados muertos resultarían habría sido superfluo inicio inútil inicio rogar por los muertos rogar por los muertos el que no cree que existe una resurrección que no cree que hay una oportunidad de vida entonces cree que es super inútil orar por los muertos sigan más considerando que los muertos piadosamente le está reservada una magnífica recompensa se trataba de un pensamiento santo y piadoso santo y piadoso lástima que no tengan segunda de macabeos para que les quede más claro lo que le he venido diciendo católicos tenemos esa cita una cita más le dimos le doy una más la de macabeos para que ustedes se den cuenta que es algo justo piadoso noble orar por los muertos algunos dicen no pero eso en la biblia no parece que cuando la persona demuele le guarden le guarden le hagan luto y le guarden luto y eso es invento de los católicos eso no es invento de los católicos eso también está en las sagradas escrituras y lo vamos a leer allá en deuteronomio capítulo 34 versículo 8 deuteronomio capítulo 34 versículo 8 donde los muertos se les guarda luto en las sagradas escrituras y donde nosotros aprovechamos para orar por los muertos hoy los israelitas lloraron a moisés 30 días cuando morse murió los israelitas lloraron en las estepas de moab hasta que se cumplieran los días de llanto por el duelo de moisés hicieron duelo por la muerte de moisés entonces según la sagrada escritura se puede hacer duelo en aquel tiempo dice la verdad que dura 30 días nosotros no hacemos 9 días 9 días usted puede hacerlo tres días un día dos días pero guárdenle luto nosotros entonces la iglesia guardamos nueve días en aquel tiempo era 30 días oramos por los difuntos porque pensamos que ellos están vivos y que pueden estar en el lugar de tormento y hacemos algo por ello bueno hermano querido yo simplemente he querido compartir con ustedes la palabra del señor la intención no es ofender a nadie si algún hermano separado se siente ofendido le pido perdón solamente he querido compartir la palabra de dios en primer lugar con los católicos y en segundo lugar con los que no son católicos pero que tienen un corazón abierto la palabra y si usted está escuchando y eres sincero contigo mismo verás que lo que le he leído es palabra de dios le queda creer o no creer como te obligó a creer si no quieres no puedo y no creerás ni aunque recito un muerto que voy a hacer yo simplemente como sacerdote dios santísimo siembro la semilla y espero que usted sea esta tierra buena donde caigan estas semillas vamos a dar una oportunidad para leer algunos mensajes la iglesia permite que se puedan quemar los muertos pero que se le dé el respeto que merece el muerto no es que agarre la ceniza y una parte de allá para una casa otra para otra o que la tiren por realidad quién sabe dónde no que le den cristiana sepultura también en la ceniza tenga un lugar especial donde se guarde con respeto como ven aquí el hermano que nos va a leer las preguntas algunas preguntas y a ver si podemos responder en el tiempito que nos queda alguna pregunta y compartir con usted el teléfono celular si aparece pregunta que por qué pedir intercesión a los santos si ellos no son unipresentes no están en todos lados bueno este lea media y vamos a responderle porque nosotros le pedimos a los santos si ellos este dice no son unipresente no están en todos lados vamos a leer lo que dice primera de juan capítulo 3 versículo 2 en adelante en primera de juan capítulo 3 versículo 2 en adelante nos da un dato muy curioso por el cual nosotros pensamos que los santos si pueden escuchar también nuestra súplica escuche lo que dice primera juan 3 2 en adelante pero igual 3 2 ahora somos hijos de dios escuchen queridos ahora somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado lo que seremos pero aún no hemos visto lo que seremos no se nos ha manifestado porque somos humanos estamos en la carne en la materia todavía no hemos llegado a la parte espiritual entonces todavía no hemos tenido el conocimiento de lo que seremos no vamos a ser igual que aquí vamos a hacer algo mejor vamos a ser espíritu cuando salgamos de la materia vamos a hacer espíritu todavía no se nos ha manifestado lo que seremos ni a ustedes hermanos separados y a nosotros católicos pero aquí hay un dato escuche sabemos que sabemos sabemos significa que estamos seguros y convencidos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es seremos semejantes a dios porque lo veremos tal cual es ese seremos semejantes a dios no es carnalmente es espiritualmente dios creó nuestro espíritu a su imagen y semejanza si creemos que seremos semejantes a él pregunto no será en la parte espiritual y si es en la parte espiritual dios puede escuchar y si yo puede escuchar y nosotros vamos a ser semejantes a él no podremos escuchar usted puede decir no se diga que no pero si dice que somos semejantes a él yo puedo decir que sí y lo dice la biblia seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es a otro padre dice guillermo morales de donde no es de donde no dice de donde dice que si es como sexual va al infierno pregunto lo que decíamos al comienzo nosotros en la iglesia católica no mandamos a nada a nadie para el infierno si es homosexual no lo podemos mandar para el infierno decimos que si mueren en ese pecado sin arrepentirse se condena para los hermanos separados infierno de una vez para los católicos la esperanza del purgatorio el único que tiene derecho de mandar o para el infierno o para el cielo o para el purgatorio es dios nosotros no nosotros simplemente podemos decir esta persona se salvó o esta persona se condenó y se salvó bueno porque vivió ejemplarmente y según la palabra de dios pues el que vive ejemplarmente esencia de dios perdón y muere habiéndose arrepentido habiendo hecho lo que dios mandaba se salva y el que no se condena pero la condenación dividida en dos el purgatorio infierno ahora bien que es malo ser homosexual es malo y está en romanos capítulo 1 del versículo se puede leer desde el versículo por allá 26 en adelante si usted quiere leerlo por eso los entregó dios a pasiones infames pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza igualmente los hombres abandonando la relación natural con la mujer se abrazaron en deseos los unos por los otros cometieron actos infames hombres con hombres actos infames hombres con hombres y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío es un extravío y recibirán su pago es malo en el mundo en que vivimos hoy la gente dice no pero si él se ama y si ellos se aman que vamos a hacer saquen todas las excusas que ustedes quieran pero si somos cristianos la palabra de dios nos ilumina y puede seguir puede seguir leyendo para que vea pero no lo vamos a leer ahorita porque si no el tema pero aquí nos dice que eso es un desvío y si le dé completo verá que los homosexuales no nacen homosexuales ahí dice la biblia que se hacen homosexuales por haberse apartado de dios y por haberse dado rienda suelta y libertinaje licencia ellos mismos dieron licencia para hacer lo que vengan y dios entonces permitió que cayeron en eso como paga pero más adelante y ustedes siguen leyendo verá que no solamente los que son homosexuales sino lo que apoyan ese estilo de vida diciendo que es bueno y lo apoyan es porque ya casi van a llegar allá o son hoy a llegar o van a llegar entonces cuidado que usted sigue leyendo verá que dice la biblia que los apoyan aquellos que también van por el mismo camino y mucho cuidado otra práctica padre dice jorge saber siempre ha tenido la duda sobre si el rico en pulón que pareciera que sintió amor por sus hermanos que si eso sería tomado en cuenta por dios o si era demasiado tarde todo lo bueno que usted haga por los hermanos dirigiendo de la dios es tomado en cuenta el juicio es tomado en cuenta este que se acuerda allá allá lo que dice este mateo del 25 del 31 en adelante tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber era forastero bueno ahí está el juicio lo que hagamos por hermano eso será de bien para nosotros nos servirá claro que si nos servirá y por eso la iglesia enseña a hacer obras de misericordia hacer el bien si ahora aquí otra pregunta jorge ramos que si un laico puede predicar si un laico puede predicar lo que tiene que tener presente es lo que jesús le dijo a los apóstoles en mateo capítulo 28 versículo 19 en adelante vayan ya que todos los pueblos en mis discípulos en el nombre del padre de espíritu santo y enseñen les a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes el castellano no se puede salir de la doctrina de jesucristo no puede predicar como los hermanos separados lo que a él les venga en gana lo que a él le parezca sino que tiene que aferrarse a lo que diga la palabra y para eso entonces es necesario que reciba primero de enseñanza y segundo que sea diríamos evaluado por alguien de la iglesia que tenga conocimiento para que no enseñe doctrinas falsas porque eso es un pecado enseñar doctrinas falsas porque va llevando a la división mientras leo otro yo quiero darle un saludito a todos los hermanos que están siguiendo en todas partes del mundo verdaderamente que varios países nos están siguiendo este están viendo los vídeos los están compartiendo la página es como la escuela de biblia.com como más se pueden conectar a mí también además de la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando va a transmitir en vivo ustedes le preguntarán quién es este muchacho que está aquí este es el panadero en venezuela el panadero se dice el panadero aquel que trabaja escondida usted gracias a dios están viendo este programa por internet gracias a mí él es mi sobrino yo de internet no sé nada pero gracias a dios dios me lo ha colocado en el camino y él es el que me ayuda mi sobrino que me ayuda el eje que monta todo eso edita y hace bueno yo no sé nada de eso pero tengo que agradecerle a benjamín y que yo le pague y quería presentarle a benjamín que es el que está detrás de las cámaras haciendo todo el trabajito para que también oren por él y ojalá que se anime irá al seminario para que sea otro va a hacer los demás aunque ya tiene un hermano el padre marcos pero también lo han escuchado búsquenlo como es buscar padre marco eso también lo pueden buscar que él también está con la apologética y tratando de descubrir las sagradas escrituras llevando promoción también a las demás personas porque es la tarea que dios nos ha dejado saludo muy especial a los hermanos que a través de esto de estas enseñanzas han vuelto a la iglesia católica han retornado a la iglesia de jesucristo y que nos han escrito como son bastante no tenemos tiempo para leer pero nos están siguiendo nos están escuchando de verdad que les felicito y les animo y aquellos hermanos que hoy están escuchando si quieren volver a la iglesia católica los brazos están abiertos y a los católicos a madre estudiando vamos a seguir estudiando y aquí vamos a sacar tarea a ver tarea para la casa tarea para la casa que significa tarea para la casa vamos a la escuela estamos en la escuela ya comenzamos la escuela tarea para la casa si usted verdaderamente quiere estudiar en la escuela ya tiene que comenzar a estudiar vamos a aprender alguna cita y va a ser una cita por día una cita por día la verdad es que yo voy a estar todo todo día de 9 pero como comenzamos la hora que comenzamos una hora hasta el sábado ya tengo que irme de colombia y en venezuela no tengo el internet como aquí aquí el internet es rápido en venezuela muy lento no me pregunten por qué pero bueno esté allá en venezuela es muy lento el internet entonces no podemos hacer esto lo estamos haciendo aquí en colombia en vivo pero todos estos días vamos a poner tarea a ver agarre papel y lápiz que le voy a poner en tarea para que usted estudie bueno mejor mejor hagamos una cosa hagamos una cosa usted agarra las citas que se han dado y se va a aprender una cita por día y la va repitiendo todo el día cuál es la cita por ejemplo mateo 5 25 en adelante donde dice eso serán llevados al tribunal allá lo meterán en la cárcel no saldrá hasta que no haya pagado el último centavo entonces usted se aprende la idea a lo mejor no alcalete no alcalete no pero que sepa dónde lo hice y qué dice y el tema va a ser el purgatorio entonces usted en este tiempo haga el esfuerzo de aprenderse una cita ciertamente hermano que no está acostumbrado a hacerlo pero es un ejercicio a caminar se aprende caminando como nadar se aprende nadando y puede estudiar estudiando a estudiar ese es el único método esta escuela es para la gente que quiera estudiar pero que tenga una virtud que se llama la constancia en que persevera triunfa si usted es constante usted puede aprender cuál es el método padre para aprender la cita una cita por día y repasar la de ayer la de antier y la repasando escogemos un tema en este tema del purgatorio y del tema agarramos una cita y la vamos estudiando una por día y la voy repasando y me encuentro con alguien y le digo mire me está aprendiendo esta cita se le digo a mis hijos se lo diga a mis padres se le digo a esto sería aquello y ahí uno va estudiando y a medida que lo va repasando la memoria se la va recordando y si son del grupo de apostolados la llevan a donde están y así van aprendiendo si aprenden una por día al año cuántas tendrá bueno entonces la tarea es completa la tarea es sacar la cita que yo le di en esta noche escribirla en un papelito puede recortar un papelito pequeño por un lado lo que dice por otro lado donde lo dice y lo guardan en el bolsillo y lo van estudiando todos los días y la van archivando y la van repasando así se aprende y dios va bendiciendo a la persona que haga pues ese pues vamos a animarnos vamos a ver si hay otra pregunta pues para decir dice juan jose hola padre qué pasa con las personas a las que no le ha llegado el evangelio de jesucristo como se salvan ejemplo los indígenas aislados la persona que no le ha llegado el evangelio de jesucristo ciertamente el señor también tiene planes de salvación para con ellos sus obras de caridad el hacer el bien hay una ley interna en el ser humano aunque no conozca la palabra yo aunque no sepa leer ni escribir hay una inclinación al bien la persona sabe hay una ley de saber que es bueno y que es malo cualquier persona sabe lo que es bueno que es malo y todo lo que haga por el bien de los demás es tomado en cuenta para la salvación claro que sí tiene otra otra parte dice andré y por lo que dice andré flores padre no es cierto que elías no murió el día subió al cielo en un torbellino es por aquello que vayan a decir que elías nunca murió entonces a que me alíe ponga después porque mostré bien y es y que el deuteronomio 34 8 dice que murió y ya le hicieron 30 días de duelo usted sí murió es como que no digo y bueno dice y dios dice carlos alberto hoy dice de qué parte dice quisiera saber por qué el color del manto que le colocaron jesús antes de ser crucificado aparece diferente en mateo 27 28 y en juan 19 pues eso sí hay que estudiarlo porque para estudiarla ahorita no me queda chance por el tiempo que nos queda para mirarlo del color a otra padre dice que si no dice anónimo dice que si la oración del padre nuestro es un modelo de oración claro que si es un modelo es un modelo de oración es una enseñanza porque lucas 11 del 1 en adelante cuando le piden a jesús que le enseñó a orar él le enseñó a orar el padre nuestro es una oración y es un modelo de oración lo que usted recuerda para que si está bien que una persona que muere pues lo que me o si es mejor enterrar las dos vale las dos vale no hay problema bueno entonces ya estamos finalizando el tiempo se nos ha cumplido hermanos queridos no olviden suscribirse en este canal padre luis toro y un día en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos en vivo debe darle me gusta a los vídeos para que para ir también evangelizando otras personas compártelo con los amigos y con los que no son amigos también y visite nuestra página web escuelas de biblia puntocom y facebook padre luis toro suscríbes y allí también de modo que vamos a hacer una familia es una familia de creyentes que estamos estudiando la palabra del señor y no dejen de orar por mí porque necesito la ayuda de la oración y de mí también y los otros que estamos trabajando saluditos pues a todos los que nos siguen en todas partes del mundo a todos los que me ayudan a través de la oración yo les bendiga y como misionero de la misericordia voy a impartir la bendición de dios ya que el papá pues ha tenido bien nombrarme misionero de la misericordia y ser pues representante del papá pues de parte del papá pues implorar de la bendición de dios para todos ustedes para que dios les ayude déjenme terminar con una pequeña oración señor dios son impotentes y te damos gracias porque a través de tu palabra nos fortalecemos en la fe tu palabra el ámpara para nuestros pasos de nuestros enteros grande y soberano señor que no seamos sordos a tu voz que podamos seguir tu palabra con alegría aunque nos cueste aunque no estemos de acuerdo que dobleguemos ante tu palabra señor te suplico por todos los hermanos señor que nos están siguiendo incluso los hermanos que no son de la iglesia católica para que tu palabra llegue a su mente a su corazón grande y soberano dios gracias por acompañarnos a ti sea la gloria el honor poder adoración por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y la bendición del dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo que sienta sobre ustedes y les acompañe para siempre felicidades dios les pague hasta mañana nos encontramos con el mismo canal a la misma hora